Las empresas en los Estados Unidos son perpetuas, no vencen, pero tenemos que renovarla todos los años. Si los primeros meses la empresa no tiene actividad, ¿se debe pagar un impuesto mínimo ante el IRS? Cuando usted registra una empresa y no le da movimiento, digamos que usted registre la empresa, abre la cuenta bancaria y no le da movimiento, entonces usted solamente va a necesitar renovar la empresa todos los años. Las empresas en los Estados Unidos son perpetuas, no vencen, pero tenemos que renovarla todos los años, así como se renueva la matrícula de un vehículo o la placa o la chapa de un vehículo que todos los años tenemos que estarla renovando y tenemos que estar confirmando o reafirmando quiénes son los integrantes de esa empresa. Usted tiene un fee de mantenimiento, aunque no mueva la empresa, esta empresa está adquiriendo algo que le llamamos antigüedad en los Estados Unidos. Usted no necesita emplear, no necesita contratar empleados, usted puede mantener su cuenta abierta y puede también tener su cuenta bancaria operando sin ningún problema. Y todos los años se renueva la empresa y se hacen las declaraciones del estado donde su empresa está registrada y también se hace la declaración al federal, que es todos los Estados Unidos. ¡Gracias!